Hola, mi nombre es Lara, tengo 28 años y hoy os quiero enseñar cómo funciona la multiherramienta rotativa a batería de Ryobi. Como veis, es una herramienta compacta, pero súper completa. Con ella puedes lijar, pulir, grabar y un montón de cosas más que os iré enseñando a lo largo del vídeo. Es una herramienta que funciona con el sistema de baterías One Plus de Ryobi, esto quiere decir que con una sola batería puedes usar más de 200 herramientas. Además cuenta con 15 accesorios como la piedra moladora o el disco de cepillo que podrás utilizar para metales. Después cuenta con 3 fresas con las que podrás grabar acero, vidrio, madera y también te hay un mandril para que le puedas añadir lijas y otro mandril atornillador para que le pongas las piedras de pulir. Y también te trae tu botecito con el líquido de pulir. Así que viene, como os digo, súper completa. En la propia base de carga trae almacenaje y unas ranuritas para que puedas colocar todos estos accesorios y los tengas siempre a mano y no se te pierdan por el centro. Como veis, es un dispositivo súper ligero, muy ergonómico, se adapta súper bien a la mano, por lo que tú tienes muchísima precisión a la hora de trabajar, porque es como si fuese un lápiz a la hora de dibujar, grabar, cortar. Es súper útil. Cambiar de accesorio es súper fácil, tan solo tenemos que presionar la pananquita y girar el mandril. Además cuenta con 5 velocidades, por lo que podemos ser muchísimo más precisos en nuestro trabajo. Yo la utilizo muchísimo para trabajos en madera, ya que con una sola herramienta puedo hacer agujeritos, puedo lijar y puedo incluso grabar, por lo cual es súper útil. Y como os decía al principio, al ser la batería me la puedo llevar a cualquier sitio. Así que os la recomiendo muchísimo porque va a ser vuestra nueva mejor amiga. ¡Gracias! ¡Gracias!